Es principal, seguir la vida, es un amor, lo principal. Cuando cae la noche y no puedo dormir, es porque todavía estoy pensando en ti, nena. Yo sé que me esperas, yo sé que también conmigo sueñas, yo sé que me extrañas, tanto como yo a ti. Es principal, seguir la vida, es un amor, lo principal. Solo te fuiste olvidando tu fragancia aquí, a la izquierda de mis sueños. Y te fuiste sin despedirte así, sin darme la oportunidad de decirte que te amo. Tú muy bien sabes que a dónde vayas iré yo, es mi destino cuidarte y esa es la razón. Es principal, seguir la vida, es un amor, lo principal. Solo sé que vas a volver, eres mi princesa, mi pequeña, mi adorable flor del jardín. Por siempre junto a ti, yo quiero estar. Música Música Descubrí el sabor de tus labios de miel. Música Y comprendí que nadie puede amarte como yo, no, no. Ni una gota de dulzura de tus labios me quiero perder. Quiero que me regales junto a ti otro amanecer. Música Es principal, seguir, seguir, seguir la vida, es un amor, lo principal. Música 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 Música